Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en el Samsung Galaxy Tab S9 F Plus. La primera que tenemos que hacer es encontrar un hueco suficiente en nuestra pantalla. Por ejemplo, aquí. Y ahora deslizamos un dedo hacia abajo y un dedo hacia arriba. Y después de eso, aquí seleccionamos Fondo de Pantalla y Estilo. Y aquí pulsamos el primero en Cambiar Fondo de Pantalla. Bueno, aquí como tenemos destacados, y aquí podemos añadir un fondo de pantalla. Por ejemplo, voy a añadir destacados, pero voy a mostrar que también aquí podéis añadir de galería, de gráfico, de colores. Y aquí también tenemos servicios de fondo de pantalla. Por ejemplo, voy a poner este que me guste. Y ahora tenemos que seleccionar de qué queremos poner de pantalla de bloqueo y de pantalla de inicio. Por ejemplo, vamos a poner de pantalla de bloqueo y de pantalla de inicio. Vamos a poner ambos. Aquí pulsamos el siguiente. Aquí, por ejemplo, vamos. Si queréis, podéis escribir una información. Si, por ejemplo, perdéis vuestro tablet, aquí podéis escribir vuestro número o de fetra. Por ejemplo, no voy a escribir aquí nada. Y aquí pulsamos el fin hecho. A ver, y aseguramos si ya tenemos este fondo de pantalla establecido. Y como es, sin problemas, ya tenemos. Si, por ejemplo, vamos a bloquear nuestro tablet y encenderlo de nuevamente, igualmente vamos a tener este fondo de pantalla. Y bueno, si ha gustado el vídeo, déjame un like o un comentario. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!